A sus ocho años de edad, Teodoro Colque acompañaba a su papá al salar, porque al igual que toda la población de Colchani en Uyuni, Bolivia, ellos vivían de la explotación de la sal. Aunque no únicamente porque con las ganancias de la sal, que son la mitad de un dólar al día, no se puede vivir. Entonces la gente se dedica también a la agricultura. Porque mi padre me traía desde Colchani, a veces entramos en bicicleta, a veces a pie, y me decía, bueno, tú tienes que hacer cuatro montones de esto, tienes que hacer una tarea. Hoy Teodoro Colque tiene 55 años y es uno de los pocos pobladores de Colchani que industrializa la sal. Todo Colchani vive de la sal, años y años, como por ejemplo yo me he crecido desde 2006 años, he comenzado a trabajar la sal y seguimos solo de la sal. Este no se puede dejar, yo teniendo la empresa de múltiple, no puedo dejar esto porque estoy acostumbrado y quiero la sal. ¿Qué va a pasar cuando haya litio? Bueno, no afecta nada porque nosotros como tenemos un sector, un sector donde es la producción de una capa de dos o tres centímetros, la capa de arriba estamos sacando, y el litio está en otro sector, la mayor cantidad, la mayor potencia está en el sector de Río Grande, entonces allá se tiene que hacer la explotación. Entonces para nosotros, para la explotación de la sal y el trabajo que realmente nosotros utilizamos todos los días, que es de Colchani, eso se mantiene, se mantiene. Teodoro hace esto casi por solidaridad con su pueblo, que mantiene esta actividad más por tradición cultural que por dinero, porque Uyuni vive del turismo. ¿El turismo da más que la sal? Más, más, más. Cada año llegan a Uyuni cerca de 80.000 turistas a conocer el Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo, donde podría caber Madrid o Londres multiplicado por ocho. Además de sal, este inmenso desierto tiene en sus entrañas varios minerales, entre ellos el litio, que luego de la reciente crisis petrolera mundial, se plantea hoy como la reserva energética del futuro. Una novedad que ni los propios turistas conocen demasiado. Teodoro dice que son 60 agencias de viaje en un pueblo de solo 13.000 habitantes. De allí que todos estén de alguna manera vinculados al turismo, como Teodoro, que luego de trabajar con la sal y ser transportista, se dedicó al turismo con una empresa de transporte de pasajeros, que hoy es de su primo y una agencia de viajes que continuó su sobrina. Bueno, estamos en el gran Salar de Uyuni y especialmente en la plaza del primer hotel de sal de Bolivia llamado Playa Blanca. Hace más de 10 años, Teodoro construyó el primer hotel de sal en medio del Salar de Uyuni, el hotel Playa Blanca, una obra que fue considerada, como él mismo nos dice, entre los 20 insólitos del mundo. Y a falta de uno, Teodoro construyó dos hoteles con el mismo nombre, y es más, formó una empresa llamada Playa Blanca, en la que participa absolutamente toda su familia. Teodoro es sobre todo un activista de su comunidad. Con pena cuenta cuánto trabajó en un proyecto de asfaltado de la carretera que une Uyuni, donde llega el tren, con Colchani, la población que es puerta de ingreso hacia el Salar. Porque Teodoro proponía que ese camino de 22 kilómetros entre una población y otra fuese de sal, igual que en el mismo Salar. Muy resistente, atractivo para el turismo y fácil de mantener. No tuvo éxito y el camino sigue igual. Pero lo último que Teodoro pierde son las esperanzas. Por eso la explotación del litio del Salar lo llena de energía y de proyectos. Mejorar nuestras estructuras de colegios, de postes sanitarias, mejoramiento, todo ese es el desarrollo. Cuando se explote el litio va a haber movimiento social, movimiento económico y fuente de trabajo para todos. Eso es lo importante. La posibilidad de que alguna empresa extranjera interesada en el litio venga, a Teodoro no le cae nada mal. Porque su sentido empresarial y la urgencia por salir de la pobreza tienen como única condición que quienes exploten el Salar de Uyuni traigan beneficio para su región. Sí, sí, está aceptado toda la comunidad colchiani. Todos están conscientes, porque después, ¿quién? A ver, digamos, en Bolivia, ¿quién? Las universidades tienen, claro, han descubierto sus programas, tienen sus proyectos, han hecho los estudios, pero inversión, no hay inversión. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros, obligadamente apoyarnos a una empresa extranjera, a quien disponga, a quien dé mejores beneficios, mejores trabajos, mejores resultados.